Fue por el dinero, te hablo de verdad Soy de la calle con sinceridad Te digo la apuesta fue de gravedad Pensaba frígido de menor edad Buscaba una mano y nadie me la da Rodeado de falsos y uno de verdad Pensando en la cruda que es la realidad Las cuentas no esperan y el tiempo pasa Tengo una mentira de valorar Una familia al menos que ayudar No quiero ver a mi madre trabajar Me veo perdiendo y tengo que ganar Hace tanto tiempo queríamos que viniera la Junta Y finalmente está nuestro programa Lo pudimos haber ido entrestar a Miami Pero ustedes saben Hay personas para invitar a la tele Y hay amigos para invitar a la casa Por fin Qué bonito Muchas gracias Aquí estamos ya Por fin los conocemos Por fin los conocemos Puro Instagram ¿Está blanquito? Sí, está bacana La famosa blanquita Yo tengo el mío allá, el Rocky ¿Está allá en Estados Unidos? Una aficha ¿El Rocky? Sí ¿Este es Waterhouse? Bueno ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Y Rocky qué es? Un Yorkie Un Yorkie Ah, un Yorkie Sí, bueno, un Yorkie Pequeñito Sí, chiquito Peluquito ¿Qué edad tiene? Ya como un año y medio Si es que me gustan los perritos Sí, me gustan Atenea 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 Una ficha completa, ¿no? La reina de la junta Atenea Sí ¿Cómo fichas? Una ficha inmune ¿Inmune? Ah, tiene lenguaje covín ¿La habías visto en...? Muchas veces Pero en vivo No, en vivo no, nunca Pero recién en delante ¿Pues retorno? ¿Por qué no retorno? Estaba jugando al lado de la hija Sí En el Tinder le pidió una foto Y yo le digo Sí, marihuana Sí, no, está bien No, este corte lo he cortado ¡Aaah! Oiga, venga aquí Tenemos un rito Que son las zapatillas Ah, los tenis Buena Buena, buena, buena Medio corte Hay un cortecito aquí Phillip Plain Ah, con un poquitito Es cortecido Ah, ahí nomás Ahí quedaron Medio bien, ¿no? Sí Sí Está bien Está bien Están buenas, ¿no? Está bien Corren rápida A ver qué va a ir Ah Ya, siéntese mi video Permiso, permiso Oye, qué sueño tenerte acá, compadre Toda la vida, compadre La peleamos por esta entrevista, ¿tú sabés, po? Sí, yo Hace muchos, muchos años, po Sí, yo sé, yo Hace rato que igual quería venir, sí Y para mí igual era Bacán ver a todos mis colegas así de la música De venir para acá El primer capítulo yo lo doy al tiro Para el del pueblo ¿Al tiro? Sí Y ahí ya dije, ya, ese programa va para arriba Está bueno Este es nuestro capítulo número 64, compadre Este es nuestro capítulo 64, viste el uno, compadre Y en este capítulo 64 estoy acá Y que no se le da Pero se puede Se puede, se puede Si, ¿no? ¿La canté con Robertito esa? Mi sangre, mi sangre Mi hermano es el Robertito Sí Se fue todavía en ahí cuando estuvimos pasando malos momentos Y es uno de los pocos reales Los reales, reconoce los reales Y uno como de los pocos reales cae en el género así De corazón No, es que Robertito es Sí, una fibilla también Sí, po Cachante que salió en su videoclip, ¿no? La baldosa y toda la mano ¿Qué? ¿Sí, o? La baldosa Cuando me decidís, perro, estoy cobrando barato ¿Activo el DM? Ya Activo el DM Inbox Inbox, eh, sí XD LOL Ahhhh Tuve basado, ¿no? Ahhhh Me gusta que te ríais, weón Pero tenís muy ¿Me podís prestar un anillo, no, hermano? Porque la verdad que Me siento muy disminuido 3-0 3-0 es mucho Si venís con 2, no Pero con 3 Ahí, ¿este? ¿Este? ¿Quieres este? Está bueno este, hermano Hay un espejo Ahí me siento como más Ahí estamos ya en miel Ahí estoy un poquito, ¿no? Sí Un poquito de categoría ¿Cómo es la canción con Robertito? Tu parte es genial ¿Cuál de todas? La parte con Robertito ¿Se puede? Sí, buh Sí, buh Este Juliano Sosa con el arte elegante Ya no estamos robando Ya no somos los de antes Ahora por mi cuello tengo oro y diamantes Y la grabaste ¿Y la grabaste como? Porque Robertito grababa acá en Valparaíso ¿No? Sí, sí ¿Y tú grabaste ahí con Estados Unidos? Sí o no Primero hablamos por Instagram Y después me mandó los temitas Y fui para el estudio Igual me costaba así en esos tiempos Rescatar el estudio Pero igual Robertito me decía Hermano, grabala compañero Por favor Igual que vamos a ver esta canción está buena Y le dije que sí Y le dije hermano, la voy a grabarla La voy a grabarla ¿Por qué te costaban los catalanes? Estaban caros no tú Era más difícil Sí, pues hermano Porque Estados Unidos tiene esa diferencia de Chile Que aquí en Chile Que yo creo que igual es un error que están cometiendo Porque aquí es como todo muy a los compadres Muy así a los amigos Que ya grame Y cuando me pegue te rescato, ¿cachayo? Y así después quedan las disputas Pasan las deslealtad Y después los productores se sienten como Como somos igual Porque les mintieron Después los machucaos se pegan Y nos responden Y nos responden Entonces allá no Pues no andan con eso Allá es ¿Vos querís cuántas horas necesitáis? Y la hora está esto Y el máster esto La mezcla esto Y esto y esto y esto ¿Cachayo? Entonces no es No, no, no Gratis, gratis No, no Vos para allá Todo como tiene que ser Pero acá a la vez ¿Sabes qué? Yo creo que está bien Porque así nunca hay guardas locas Nunca hay guardas raras Y nunca le debéis nada a nadie ¿Y tú pagaste por los servicios? Por todo ¿Y tu tema y nada? Sí, mis videos Todas tus cosas Todas tus cosas ¿Te costaba un poco tener más estudios Hasta que grabaste? Sí Pero el video quinto Está ahí ahí Me lo grabé una amigo De hecho creo si no me acuerdo Me lo grabé un amigo Y con lo que tenía Un novio en ese tiempo Sí Ahí su teléfono ¿Y tú? ¿Dónde estáis ahí? ¿Cuál es la locación? En Nueva York En Nueva York Lo grabé en Manhattan En el Times Square En las pantallas En ese entonces vivía en el Bronx Voy a bajar un poquito Para que me tiran arriba Me encanta ¿Cuál? La de antes La de antes La de antes Ya no estamos robando Ya no somos los de antes Ahora por mi cuello Tengo oro y diamantes Puse a sonar mi voz Las poblas los parlantes Ahora todos los giles Están creyéndose vivos A mí me tocó mal Por eso ahora soy frío Y hasta ahí Vamos Cada vez me voy acordando más Eso compadre Al chico me acuerdo más Vamos con la piscolita Lo arreglamos ¿Qué estás tomando? No sé Estaba ahí Me gusta que es de verdad Y creo que es whisky Whisky o Coca-Cola Etiqueta azul marino Me gusta el anillo compadre Esos son los frutos Del esfuerzo hermano De haberme algún Del tanto que lo traje con mi mente Que lo logré hermano Yo me metí al Instagram Y veía así Los americanos Little baby Y yo decía La calma nomás Ya viene, ya viene Yo sé que viene Y lo atraía mentalmente Hasta que lo logré Poco a poco Porque primero hice Las cosas más importantes Después me compré La joyería y todo eso Primero hice lo que tenía que hacer Con la familia Con mi casa Con mi inversión Con mis carros Con todo Oye Julio Vamos de Como a tu origen Porque mucha gente Te conoces De Estados Unidos Mucha gente Tengo amigos Que te escuchaban Todas las canciones Todas las tracklist Que tenías Estas pegado Canciones con dos mil Tres mil escuchas Cuatro mil, cinco mil Después diez mil ¿Cachate? Cómo te fuiste Creciendo ¿Dónde andes tú? Yo soy de Puente Alto Originario de Puente Alto Estor Parano 34 La Villa de la Mariana de la Torre La Villa de la Mariana de la Torre Ah, la Villa de la Mariana de la Torre De ahí soy yo Criado y nacido ahí Así que Ahí pasé toda mi vida Hasta como los dieciséis años Que después me cambié A San José de la Estrella Cerca de ahí De Santo Tomás Y ahí estuve un año Hasta que me fui a Estados Unidos A los dieciocho me fui a Estados Unidos Sí, me fui para la Florida Como a los diecisiete, dieciséis Casi cumplí en los diecisiete Y a los dieciocho me Cumplí los dieciocho En agosto El ocho de agosto Y yo me fui en septiembre Al tiro me fui Pero no le tengo rencor Tampoco Sé que él es mi papá Y en el fondo igual lo quiero Y todo Pero Él te abandonó chico Sí Sí ¿Cuánto tenías? Tres años Sí Y ahí mi amita quedó sola Con mi hermano Yo, mi familia Todo ¿Cuánto era? Yo, mi hermano Y mi hermano Tres ¿Y tu mamá? Sí Y mi mamá Es una de las mamás pulentas Porque ella trabajaba brígido Entonces nunca nos faltó nada O sea, no éramos ricos ni millonarios Pero nunca nos faltó el plato de comida Nunca nos faltó No sé Pues lo más importante Quizás no teníamos la última Jordan No éramos pudientes No éramos más de todos Como normal Personas normal Pero nunca nos faltó la comida Nunca nos faltó nada La comida del cariño Del cariño tampoco Quizás un poco El tiempo sí Quizás Y eso era lo único que yo tenía con mi mamá Que a veces Estaba sola Sí Entonces como ella trabajaba No la veía todo el día Entonces ahí fue cuando yo me empezaba A desbandarme un poco Y mi hermana Era como mi imagen materna Y mi hermana también Pues mi hermana Siempre andaba ahí En la calle haciendo cosas Y yo Entonces ahí como que Empezó a desbandar un poco Y ahí donde chocábamos Con mi mamá Porque mi mamá decía Ya yo trabajo Para que no le falte nada Y se portan entero mal ¿Qué es portarse entero mal? Mandarse cagadas Pues me entendió Igual uno ¿Qué edad tiene que decir Cuando van de las primeras cagadas? Como No sé 13 años 14 años Uno cuando es niño A veces No se da cuenta Que no le falta la comida Pero uno está más enfocado En que ese anda con las meas Jordan Y yo también las quiero O quiero engancharme una guaya Como que cuando unos cabros chicos piensan De una manera diferente Cuando ya eres una persona madura Cuando ya realmente Te faltó el plato de comida O esto y lo otro Ahí es cuando La gente empieza como a decir Hay cosas más importantes Que andar con esas vigiladas O esto y lo otro ¿Entendió? Entonces sí Y ahí con tu mamá chocás Y tu mamá Porque sacaba la mura trabajando Y nosotros los portábamos mal Pues sí Y mi hermano igual Pues yo y mi hermana Los portábamos mal Entonces Ya después mi mamá igual Como que ya Fue como Ya estos culos Este chicharras y chicharritas Como ya y ya Como que una mamita Aprenda a querer a su hijo Como sea Como que No le importa Quien sea O lo que haga Para una mamá Siempre su hijo va a ser Su hijo Y lo cubre Lo protege ¿A qué edad te empezaste a meter la música? La música me gustaba Desde como que tenía 14 años Y ahí empecé A cantar Pero yo tenía Mucho ese prejuicio En la mente Del barrotín Que le llaman aquí en Chile Que el barrotín es cuando Por ejemplo Si tú andabas en la calle Y te ponías ahí a trabajar O hacer algún tipo de cosas Que no sea andar en la calle Y te miraban como No sé Como que Eso es lo bonito Porque al final Gente quizás como yo Fue porque Gente de la calle Se decidió a decir Ya es el barrotín culiao Y al final hermano Como que el barrotín Era tan agüenado Tan guan Que venía de tanto tiempo Que cuando empezaron a darse cuenta Hasta que en la música O haciendo cosas buenas También podían ganar plata No necesariamente Robando o traficando Sino que Más no podían jugar Hasta era el fútbol Nomás Todos querían ser futbolistas Entonces cuando empezaban a ver Que los artistas también Empezaban a ganar plata Y es cuando los locos dicen Puta ya Si en la música hay plata Y algo sano Y algo bueno ¿Por qué no lo vamos a hacerlo? Y si tenemos para hablar de ellos Mi familiar O mi sobrino O esto Ha visto todo esto Y puede cantar ¿Me entendís? Como que a lo que quiero llegar Es que las oportunidades están en todos lados Por eso me gusta la rima De la canción con Roberto Si Porque entras de la canción ahí directo Y bien Es buena salir Hablas la verdad Hablas la verdad La tiras ahí Enteras Y tú te fuiste de acá A los 18 A los 18 Y te fuiste a la vía Tenías ahí un amigo Te estabas esperando algo Es que la verdad Yo me iba a ir para Europa Yo tenía compañeros en Europa Que me estaban esperando allá Pero después Mi hermano Mi hermano se fue para Nueva York Y se quedó allá como dos meses Y me dijo ¿Sabes qué? Aquí está otro corte Y aquí voy a estar conmigo Cualquiera ¿Me entendí? ¿Tu hermano? Mi hermano es el del medio Él tiene ahora creo que 30 si no me equivoco 31 ¿Tu hermano de papá y mamá o? Sí o no? Hermanos de sangre pulentos De mi papá y de mi mamá Si cuando nací yo Fue cuando mi papá se piró Pues mi hermano alcanzaron a estar con mi papá Hasta como los 10, 11 años Yo no Pues yo hasta los Hasta los 3 no Hasta los 3 no Pues entonces mis recuerdos no Son muy pulentos de él No, tú eres el que Fuiste un poquito abandonado ahí Entonces mi hermano cuando estaba allá Le daba a mi hijo que me fuera para allá Me fui para allá Y ahí después ¿Y te iba a ir a Europa? Me iba a ir por Europa ¿Y te iba a ir a Europa con quién? Con unos amigos Tenía compañeros allá Que me estaban esperando ¿Dónde estaban esos locos? En Milán ¿En Milán? Sí o ¿Otro corte? Sí o O sea te iba a ir a Milán Pero tu hermano te convenció a New York De irme para New York Igual tenía compañeros en Los Ángeles Y después llegué para allá igual Pues si me quedé con mi hermano Y después cuando ya mi hermano se fue Yo me fui para allá Y allá viví Yo viví en varios estados en Estados Unidos En Nueva York viví El padre ¡Oh me hubo corte! El padre El padre El padre Gracias Gracias Ursu Ursu ¿Quién es Ursu? No conozco a nadie Él es el que detrás de mi hermano No, Ursu ¿No tenés ketchup? ¿Tenés ketchup? ¿Que Julián no quiere cagar el plato? Yo aquí le meto la libre No Julio La tenés aquí preparada Oh ¿Dónde lo tenés? ¿En la mochila? Del 2006 No, no, no Servicio completo, compadre Soy un seco para abrir el ketchup por mi hija ¿Dónde es la palapapa? Sí O para allá ¿Dónde quiero? Esta es la parte gringa Sí o el ketchup? La parte estadounidense La parte peruana Está bueno Bueno, 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 bueno ¿no? Bueno ¿No tenés una? ¿Una mayo? ¿Una mayo? Ya, sácate la mayo ¿No tenés la mostaza igual? No, solo que ese es la mayo Ahí fallaste ¿Una mayonecita? No, no, no No, si mayonecita no quiero Gracias por la mayo la tenías ¿Tenés barbecue que creí con los hombres? No, no, no tenés barbecue No tenés barbecue que... No sé, la tenías saca todo de la mochila Oye, y fuiste a Nueva York ¿Y llegaste ya con tu hermano? Sí Duró un tiempo con él Y después me fui para Los Ángeles ¿Y tu hermano dónde? ¿Dónde se fue después? A Chile ¿Se volvió a Chile? Sí, se volvió ¿Tú no te volvías ni yo? No, no quería Si ya me había ido del país Yo le prometí a mi familia A mi mamá Que la cual loca Que yo le dije Cuando me estaba yendo Le dije a los 25 voy a volver Y voy a volver millonario Y ahora la semana que viene Cumplo 25 Y volví No de la mejor manera Pero volví Económicamente bien Gracias a Dios Y le dije te voy a volver a los 25 A los 25 Pero tú ya saliste como Con la mente en la música No, pues si yo empecé Ya me atrevía a cantar allá Ya me atrevía a cantar por el Pablo Yo hablaba con él Pues siempre mantuve la comunicación con él Él era el que me incitaba A meterme a la música De hecho, él siempre me decía Más, dale, color Él fue una parte influyente en mi carrera Porque él me decía No es igual hermano No te preocupes de lo que digan los hueones Si mira yo estoy haciendo plata Ando viajando aquí Me pagan los hoteles La comida Flapazo de choro Estoy viviendo el avión Rockstar Y yo allá Así le decía que sí, que sí Hasta que un día me dijo Un día voy a llegar para Nueva York Y te lo voy a demostrar Y así fue Llegó para Nueva York Y ahí me llamó para el hotel Fui con él Y ahí vi la vida de la actista Ya que eran las camionetas Que eran las reuniones Que esto Y le dieron su primer adelanto Y se lo dieron en cash Entonces cuando yo lo vi así ¿Cómo en cash? Como en el contento Así En efectivo En efectivo En efectivo se lo dieron Y cuando lo vi ahí yo dije Ya Le dieron sus monedas Le dieron sus monedas Sí, no lo voy a decir Y la tiró en un Se la dieron en una mochila Así se la tiraron Así Y vimos todos los billetes De cien así Y grabamos Feri Y ese tema Que todos los billetes Que están en el solo Eran los billetes que le dieron Y ese culiado Lo tiró para arriba Se volvió loco Los dos en verdad Es que igual Nunca habíamos visto tanta plata Y menos por la música Entonces ahí yo me motivé Y me decía Visto no, visto no hermano Y ahí yo dije Ya si este culiado Que es mi hermano Y me está diciendo que lo haga Era así De verdad que tiene todos los billetes Sí De hecho Lo primero que hizo Piso al tiro ¡Papa! Por si acaso Me aseguro con doscientos Por mamá No, yo no hago eso No le hago eso No le hago eso un hermano La primera cosa que hizo Ese culiado con la plata Fue mandarle a la mamá Así yo estaba vivo Le pagó una operación De cáncer que tenía la mamá Y estaba a tenerle contento Ese culiado por eso Siempre he estado orgulloso de él Ya, y tenías las luces Y dijiste esta cuestión Nah, sí Ya cuando vi la plata Y dije ya si este culiado Que es mi hermano ¿Por qué no va a poder? Yo como que eso Es como lo que a veces le falta Al humano como para atreverse Vamos a hacer las cosas Así como ver a alguien más Que lo está haciendo Para uno decir Ya ahora sí lo voy a hacerlo Ahora sí creo que puedo hacerlo O sea Juliano Sosa Puente Alto La Florida Nueva York Pablo Pablo Chile De Puente Alto también Para allá tu inspiración Tu amigo Tu partner Para cantar Y acá ya Pero acá andan malandeando Así como a los 15 16 Sí, yo Y con ese buen hicimos el mixte Pues el Flytex en Guay Y de ahí salió Dale tu coli Y yo estaba recién Empezando a cantar Pero hermano Yo no cantaba así puente Todavía me daba miedo Acercarme al micrófono Y Pablo me metía en la blaya Ah hermano Estaba como conociéndome Mi fase de artista ahí Pues no sabía mis tonos Nada Estaba regiéndome ¿Está entiendo? Sí ojo Que es loco tener un amigo así igual o no Que te impide Que te atrevas Que toda la cuestión ¿Qué edad teniste ahora? 24 Y voy a cumplir 25 Hoy día cumplió 25 ¿Quién escuchá? ¿Quién? Ah, sí ojo Hoy día estoy de cumpleaños hermano ¿Puede tú no? ¿Qué edad teniste hermano? 25 Recién cumpliste 25 Recién cumplió Vengo de la fiesta Vengo de bajo niegras aquí ahora Oye que loco sos usted Y cuando chico ¿Qué música escucháis? De todo en verdad un poco Es que mi hermano era rapero Entonces por ese lado Escuchaba alto rap Mi hermana era más cumbiera Reggaetonera Por ahí escuchaba Y gitano Por ahí escuchaba ese tipo de música Mi mamá era más de la oreja Van Gogh Y escuchaba ese tipo de música también Camela Todas esas cosas que a veces Las señoras escuchan Y los hermanos mayores también A veces mi hermano se ponía Medio punk y medio metalero También escuchaba sus temas Por ahí Medio punk y metalero O sea de todo De todo La música en sí siempre me ha gustado La encuentro acá Más que la tele De más porque te lleva a otro lugar Oye y en Estados Unidos Después te voy a Nueva York Y Los Ángeles Igual Los Ángeles más gringos No, Los Ángeles se parecen más a Chile El único estado que yo creo Que tiene más aire a Chile Pero en los geográficos Es la hueá como al paradiso Si, tiene cerro La brisa El mar y el agua Sí ¿En serio? No, no, pero te decía El mar y el que No es como Miami No, Miami Hablan inglés No, no, no Los Ángeles Hablan inglés En Miami En la carretera Sí En Miami Hablan más español Sí En Miami Puro cubano Venezolano Claro En Miami No, no No, no Y te fuiste a Los Ángeles Y todo Y te fuiste a Joliba Y te vas a dar una vuelta Sí Pero hermano Es un puro cartel culiano Y yo era guapo Y pensé que era No sé Una atracción culenta Y te fuiste a ver el cartel Yo también Me dejé la media foto Yo también Llegaste hasta arriba Hasta arriba No vale la pena No vayan No vayan No vayan No vayan No vayan Vayan para su lado Vayan para el agua Pero está la foto Igual la foto No la foto Sacarse la foto Como cuando se estén yendo Vayan por ahí Y sáquense la foto ¿Cuál es el primer tema Que tú decís Ya me voy a dedicar a esta weá Por dinero Por dinero Por dinero Fue el tema que Cambió mi vida básicamente Porque ahí descubrí que Si me esforzaba Por lograr Por hacer las cosas Le iba a conseguirlas Con eso entonces No teníamos mucho Ayuda financiera Y tenía un estudio Que fue que me lo dio Mi hermano Paul Pero lo único malo Que yo vivía en el Bronx Y el estudio estaba en New Jersey Y esa weá La concha de tu madre Si iba a ir así en micro En tren En bus Demoraba como una hora y media Para llegar para allá Y cuando fui para el estudio Se puso a llover Entonces después tuvimos que caminar Me mojé Llegué mojado al estudio Me era enfermo Pero quería grabar Quería grabar hermano Quería grabar Tenía la maqueta de por dinero Y a ella Y yo sabía que estaba bueno Entonces llegué al estudio Y le dije al tiro Ya hermano Grabemos Que me va a enfermar Porque me siento mal Grabemos Abrió el micrófono Y lo tiré Y ya de ahí para adelante En mi carrera Fue historia Llegué a mi primer millón Cuando en esos tiempos Para un artista chileno Llegar al millón Era brígido Hermano Lo único que llegaba al millón Era el Pablo Y era Un millón Una hueá bacán Si nadie Ni un chileno Había hecho un millón La música Ah los millones Cualquiera hace millones Es que hoy día Hay otra Hay otra interacción Hay más plataformas Hay otra interacción Entre la comunidad En ese tiempo Era algo súper escaso El Instagram nomás teníamos Y era escaso No había comunidad Era Era Como se me decía Como pasando de voz Claro Linda canción compadre Voy a sacar la croquera Y tengo aquí por dinero Buah Fue por dinero Te hablo de verdad Soy de la calle Y con sinceridad Te digo La aposta Fue de gravedad Pensaba brígido De menor de edad Buscaba una mano Y nadie me la da Y nadie me la da Yo creo que La de muchos igual hermano Si Yo creo que mucha gente Se la anda buscando Hoy día afuera Y a veces no lo quieren ayudar Nadie Los pesca No los pescan en serio Y tienen que seguir No más por mano Si no pueden esperar Mucho siempre de los demás Tienen que fijarse En ellos mismos Y sentir que pueden No necesitan a nadie En la vida Se debo solo nomás Y cuando la gente Llega a ti va a campo No se hay logis No se hay come mierda No paquís nunca Con la misma coneja Porque a veces Siendo pulento con la gente Les demostrais más Y que Yo fui maricón con ese guan Y este guan conmigo Está siendo de pana Creo que duele más Que a mi cualquier guan Me cerraba las puertas Hasta mismo chilenos Allá en Nueva York Tenían estudios fichas Guas bacanes Y yo les escribía Hermano DM Por favor hermano Dame una oportunidad Y los guanes Un día me dijo Ya si O no he hecho gambas No se que esto Y dije ya hermano tranquilo Una vez un guan Un chileno que anda allá Subió pistas Y dijo Ya el que rompa una pista Lo va a traer Para acá grabar al estudio Y yo le grabé el tema Y el tema se llama Dinero No por el dinero Dinero No tiene nada que ver Pero tienen acercamiento Del título nomás Y yo sé que el guan lo escuché Porque el guan después Lo subió por su canal Y después cuando yo lo subí Por el mío Y vio que estaba recogiendo visitas El guan me lo reclamó Entonces todas las ganancias Se fueron para el Y aún así No grabó conmigo No me invitó a su estudio Y después un día ¿Chileno? Si un chileno Eso era lo más fome Que uno decía Terrible el ojo Este guan Terrible el sapo Si Podía haber sido un chileño Para la historia Porque un día X Me invitan yo Ya los estudios Para mí ya eran todos gratis Ya la mayoría Ya me conocían Ayer en Nueva York Todos querían grabar conmigo Todos sabían lo que pasaba allá Y por ahí un día Me dicen No hermano Ven aquí hay un estudio Me pagaron un featuring Yo para el estudio Y le digo Buenas pues hermano Y quedo loco Y le dije Hoy día me voy a grabar gratis Y ahí me dijo Artino me sacó por el lado Y me dijo Juliano hermano Te quería pedir disculpas Y le dije La secas para los giles El rencor es para los giros hermano No te preocupes Grabemos Y después lo iba cualquier vez Para la caja a grabarme gratis No te quiera grabar 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 Si hermano Voy al tiro No te quiera grabar No te quiera grabar Se dio vuelta la historia Se dio vuelta la historia Se dio vuelta la historia Pero en esta canción Tu decís Rodeado de falso Ni uno de verdad Pensando en la cruda Que es la realidad Las cuentas no esperan Y el tiempo pasa Y el tiempo pasa El video La ropa Gastar nada Todo lo que necesitaba Para vivir Y aparte que igual no me gustaba Vivir mal Igual me gustaba vivir bien Y como que a mí eso me gustaba Porque cuando Más avanzaba Más me presionaba Porque por ejemplo Allá así Yo vivía Yo llegué a vivir en un cuarto Cuando llegué para allá Vivía en una pieza Y después cuando agarré mi casa Para mí fue bacán Aunque no tenía ni cómo pagarla La plata la junté así Paqueándome brígido Paqué la casa y no tenía cómo pagar El otro mes Pero a la vez Yo me despertaba motivado Porque yo decía Tengo que hacer algo Para pagar esta casa Porque si no Cuando tú no tenías un trabajo Cuando tú te dedicabas A hacer cosas de la calle O a robar algunas A veces te puedes irte bien Y te relajás Ya no decía Y ya me eché un resto Ya era Entonces eso me motivaba Decía no Si a fin de mes Tengo que pagar esto Y más encima Quiero comprarme esto Y esto Entonces me mantenía saliendo A buscarla A salir para la calle A ver qué hago hoy día Voy para allá Voy para acá O hago esto Siempre Como ese peso Encima de tu hombro Te hace Superarte Como que esa presión Te hace Convertirte en un guón Brígido Un guón así Destructible Que no cualquier cosa Te puede destruirte Te hace un guón fuerte Y aquí dice Tengo una meta Y la debo lograr Una familia Hermanos que ayudar No quiero ver a mi madre Trabajar Me veo Perdiendo Y tengo que ganar Si Es la meta de todo Yo creo Ayudar a su mamita A su familia Dejé la escuela Por money buscar A los 12 sabía Que era robar A los 13 Yo ya compraba el pan Ayudé en la casa Y nunca fui a hablar Si La escuela no la terminé Me la buscaba Como te decía No me gustaba Es que sabes que hermano Yo sé que quizás Esta parte Mucha gente se la puede tomar De una mala manera Pero a veces yo siento Que la escuela no sirve Para ni una guán ¿Sabes por qué? Porque en la escuela No te enseñan A cómo invertir No te enseñan Una propiedad No te enseñan Te enseñan historia La historia es buena La historia es verdad Pero la matemática Que hacen No Yo nunca la voy a ocupar Si yo tengo dos propiedades En Miami No terminé la escuela Como que Deberían enseñar mejor A hacer negocios A hacer guán buena De hecho hay un libro Que se llama Padre rico Padre pobre Que lo leí preso Y el mismo guón dice Es un multimillonario Una ficha culida mundial Un guón un magnate culiado Y el mismo guón dice Que la escuela no sirve Ni una guada por mano Que la escuela te enseñan A ser un guón más del montón No más A trabajar A buscar un empleo A pagar todo esto A pagar todo impuesto Y ser uno más de ahí Pues seguir ese círculo De la vida En cambio si en la escuela Enseñaran Que es un pasivo Que es esto Las inversiones Que es como podéis Flipear la plata ¿Me entendías? Realmente buena Yo creo que el mundo Cambiaría Pero los poderosos Nunca van a querer eso Educación financiera Educación financiera Educación financiera Quizás no sacar ramos O decir que la escuela No sirve para nada Pero que agreguen esa guay Educación financiera Educación emocional Por ejemplo Si a los niños de la calle Le enseñaran educación financiera Yo creo que serían Brígidos esos culiados Porque tienen las ganas Entonces si los motiváis De esa manera En vez de No sé De ir a hacer una escuelita A los niños de la calle De lenguaje Esto o lo otro Mejor enséñales a invertir Pues enséñales a Cómo mover plata Y yo creo que habrían Cambios brígidos Pero la gente no va a creer Porque al final Esto es como te digo Un círculo Los ricos necesitan A los pobres Los pobres necesitan De la clase media La clase media Un círculo culiado Me veo raro Luis Juliano Hiciste cochináe Si Y así Un aviso parental Al inicio Coochináe 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 es un tema Que no me gusta Ya pero ¿Cómo parte? Parte con un aviso Un aviso parental Si eres menor Si eres menor Cambio el tema 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 Porque yo sabía Lo que iba a cantar Yo sabía lo que iba a cantar Entonces por eso Avisar tío Pero no me gusta hermano ¿No te gusta cochináe? No cochináe no Es que lo que pasa A mi no me gustaba Ser reggaetón Yo era muy fiel al trap Porque en el trap Yo podía expresarme Podía hablar de mis sentimientos Podía hablar cosas De la calle Cosas que he hecho ¿Me entendí o no? Cambio el reggaetón es esto Hablar puro de que te pongo Cuatro Que aquí Que allá Que la plata Que aquí Entonces Pero lamentablemente Cuando yo hice cochináe Fue cuando yo salí de preso Y cuando yo salí de preso Ya estaba Marcianeque saliendo Paiguita saliendo Cremio Jota Y todos venían con la cama de reggaetón Entonces cuando yo salí de preso Saqué un EP de trap Y no le fue tan bien Porque estaba toda la tensión En los cabros Que estaban haciendo reggaetón Y yo me frustré Y yo dije Ya están todos escuchando reggaetón Culeba Perkins Al puro peo ¿Me entendí o no? Porque no tengo nada Al final me gustó Me di cuenta que era versátil Que lo podía hacer Y lo hago Y trato de modificarlo Hacerlo diferente Como por ejemplo en ganas Emperrar con chitumare no Pero Pero Como que ya agarré la receta Agarré la receta Emperrar con chitumare Quizás faltó la entrada Si eres menor Si Me faltó Quizás Tío Le va mal Me frustro Tal En ese entonces Para mí era brígido Ver esa hueá en Instagram Porque yo estaba allá Entre la espada y la pared Diciendo Ya llevo Una semana en la calle ¿Qué voy a hacer? Porque ¿Cómo voy a pagar Todas mis cosas? La música no me está yendo bien Me frustré Me retiré de la música Me eliminé el Instagram Como por tres meses Y un día Hice algunas cosas Me fue bien Tenía un resto ahí Y dije Voy a ir al estudio Y le hablo al Big Caillou Y me respondió El tiro Y me dijo Tengo el mismo pedazo de Big Ese Big lo hizo Ese Big lo hizo El Big Caillou Y le dije Mándalo Y lo mandó Y lo grabé Y lo grabé hasta la mitad Si King Savage Yo no lo conocía en ese entonces El productor Que andaba en ese entonces Ya me lo presentó A mí a él Pues lo metió El que era el Claps Era tanto el tema Que no me gustaba Que no lo terminé Lo dejé hasta la mitad Y el Claps se lo llevó Y un día me llama Y me dice Te presento aquí al King Savage El King Savage tenía pegado a Pantano Pantano ya lo había escuchado Pero él como persona No lo conocía Y me dice Mira hermano te lo presento Y yo hablé muy lento con él Todo bacán Y me dice Mira pum me puso el tema Y ahí yo lo escuché Y dije no hermano Lo rompió el pelochecle hermano Vamos a darle Démosle nomás Metámoslo al EP Al EP que se llama Querían Perreo Porque ahí yo dije Ya voy a hacer reggaetón Si tanto quieren que haga reggaetón Voy a hacer reggaetón Porque igual tenía la presión de mi casa De todos mis amigos De mi manager De mi tío, mi primo Bueno hace reggaetón Ya está escuchando el track El track ya pasó de moda Que es cierto que lo otro Y yo fiel yo decía No hermano porque si hago un buen track Lo voy a pegarlo yo de nuevo No importa hermano Que va a seguir Hasta que me rendí Y hice reggaetón Y saqué el EP Querían Perreo Y dentro de ese EP estaba cochinando Y ahí para adelante ya Fue locura todo Porque ahí hice un hit Hice un hit mundial Y ahí es cuando la vida realmente Te da los frutos Yo creo que todo eso pasó Porque el plan de Dios perfecto Siempre he sido creyente en el plan de Dios Siempre creo que todo lo que pasa Sea bueno o malo Es por alguna razón o motivo Entonces yo siento que cuando estaba Más abajo en mi carrera Cuando estaba así coceado Aburrido No hay que caer Chirroar de nuevo Arriesgarme a que me deporten A perderlo todo Fue cuando Dios me hizo hacer cochinado Y hice cochinado Y se me pegó Después ya los resultados A la semana el teléfono Lo tenía explotado Llamaba a mi hermana y hermano Aquí Entrevista aquí Allá Y escuchándolo en todos lados En todos lados Hay un video de Honduras Guatemala Y lo más loco Lo más loco Lo más loco Los números Que yo ya Hoy día era lunes El tema tenía un millón Al otro día El tema tenía un millón ocho Al otro día El tema tenía tres millones y medio Así iba subiendo Entero brígido Entero rápido Y ahí estábamos todo contentos Y ahí después Todo cambió ¿Y Kim Savage andaba allá en Estados Unidos? No Kim Savage lo grabó aquí en Chile Como digo No lo conocía No sabía quién era él Y después después Estuvimos juntos Y grabamos Cochiná de Remy Puleto Ahí grabaron Cochiná de Remy Con Nengo Flow Con Nengo Flow Con Nengo Flow Mi sangre ese Para mí es una persona Que me identifica ¿Por qué? Porque es callejero Igual se nota que es zorro Que ha vivido Que no cualquiera persona Le puede meterle el dedo en la boca Hacer los guampos ¿Me entendió? Y la gente a veces habla Eso es lo bueno que Nengo Por ejemplo tiene Que Nengo nunca habla de él Siempre es la gente La que habla de él Y yo creo que eso es Esa es la mano Porque uno de la boca de uno Puede decir Yo soy este Y yo esto, esto, esto Y al final es tu boca Pero si ya viene alguien más Y te dice No hermano hay que Y tú lo veis así Tranquilito Y así Está bien Entonces él es así Igual soy así Y ahí No con ese culiao me llevo Terrible bien en mi hermano El otro día me llamó Por cámara Hasta que queríamos que grabáramos su tema Ya se me enfrió el lomo ¿Qué dice un calentón ahí? Tío Un calentón Vale pa' irse A mi igual se me enfrió agua Oh Es que estoy hablando alto Y es que voy a aprovechar de De comer Yo tenía más hambre que la chucha Callar con No más propietos Compadre te tengo un regalo Oh Gracias Te tengo un regalo compadre Una caja nueva Primera vez que usamos esta caja Esta caja tiene 64 capítulos Todos dicen que es de apretado Es que es icónica Desde el capítulo 1 Es más valiosa la caja Sí Desde el capítulo 1 con Pablo Hasta este capítulo 64 contigo La misma caja para el regalo Eso Se puede dar a la justa Bueno Mi tío Ñango Flow Mi padre ¿Para que lo hiciste? Sí Cuando debes estar en el estudio con él Cuando vaya para allá Le voy a ponerme la colera Me voy a coger Así que te gusta Porque el socio lo sentí Que parecía a ti Sí Es real Es real Es real Es chivillo ¿Y cómo se concretó el remix? Le hablé por DM Es que ya me había visto una vez Con él cuando fue el Pablo Le decían breve Yo llegaba Lo saludaba ¿Qué pasa hermano? Y por dentro igual Ahí yo está Pero Pero por fuera Y no más por serio Por de serio ¿Culta artista? Sí Pero por dentro mi ídolo Estaba corto loco ¿Y él sabe? ¿Le contaste alguna vez que lo admirabas y todo? Sí Pero tampoco agitar ¿Se está entrando ahora? Sí Ahora Guacho Guacho Ya ¿Y lo demitiste de ella? ¿Cómo fue? No No Pero ¿Cómo fue para el remix? Le mandé su DM y le dije ¿Qué pasa hermano? Tengo este tema Se ha pegado Mira, escúchalo Quiero hacer el remix contigo Que es Ryan Cantor Y el chivito me respondió Como a las horas después Me dijo Sí, cuenta conmigo De hecho lo fue a grabar para mi casa O si yo tenía Había recién hecho Él fue la primera persona en estrenar el estudio Ni yo había grabado todavía Y él fue el primero en grabar Buena historia Sí, fue para mi casa Por hermano Me dio cortes Y yo pensé que me decía Ya, vamos a un estudio Me dijo ¿Ya para donde voy? Yo le dije hermano ¿Sabes que tengo un estudio en mi casa? Oye, voy para allá Y llegó ¿Es tu dónde? ¿Miami? En Miami Miami llegó para allá Le hizo esos asados Sí ¿Y grabaron ahí? Sí Lo grabó ahí Al tiro Y me dijo hasta gusto Lo escuché Todo bien Todo bien Dejo una Después sacamos una foto Comimos, hablamos Conversamos un rato ¿Y se fue? No, sí ¿No saliste tú? Sí, lo hice yo Pero me quedo en la perra Sí, me quedo en la perra La carne culiada Le hice una Como se llama Una vienesa Y pareja que quedaron Mejas cruas Y andaba un gordito Del equipo del Poe Y que después andaban diciendo Que andaban en el permo de la guata Y yo, cha Me imagino que era por el asado Tú le tiraste un pesito de carne Bueno Sí, yo le tiraste un pedazo de carne Y la carne culiada quedó seca Porque se apagaba el carbón Cada rato me apagaba Después lo prendí Le prendí el secador Y las cerizas de culiada saltaron La salga culiada Y él no sabe pero Ahora se ha enterado Y yo creo que estaba nervioso Estaba nervioso Estaba nervioso Mejor que Ango no esto, weá No lo etiquete No lo etiqueteo No lo etiqueteo No lo etiqueteo porque todo salió mal No, la canción salió La meta se cumplió Pero el recibimiento guateamos Y tú querías hacer el medio Para pagar el carbón Qué mala suerte Porque tú querías hacer el medio Sí, no Quería recibirlo bien Porque él cuando fuimos para su casa Lo recibió bien Pues la mamita los cocinó Todas las guadas Así que Nada que decir ¿Cuántos tatuajes tenés hermano? Oca lena Estoy lleno Estoy con todo el cuerpo Pero te lo has cortado ¿No? No, la verdad no Nunca me lo he cortado Pero tengo todo el cuerpo Todo aquí El torso, la espalda, los brazos Ahora empecé las piernas Ah, o sea Sí, me gusta la cultura de los tatuajes ¿Ya no te duele? No, de hecho ahora me duele más Porque cuando era cabrón chico Yo empecé a tatuarme de cabrón chico ¿A todos les duele? No, pero cuando era cabrón chico No me dolía tanto Ahora me duele más Ya no es lo mismo ¿Y por qué? No sé Yo creo que el cuerpo Cuando uno va envejeciendo Va haciéndose más Pero Miguel esto Me está cagando No, no Tú está viendo Me intolerante al dolor Me está metiendo a Miguel Porque se pone vuelo Es mal que nosotros llegamos a un millón de suscriptores Pero voy a tatuar Y yo comprometí a tatuarme la junta Hay crema ahora ¿Hay crema? Hay crema ¿Tenía una que me prestiguió esto? No, era como crema ¿No? No sé que hay crema No, pero mira Nosotros llegamos a un millón de suscriptores Bueno Y cuando llegamos a un millón de suscriptores Y ya los pasamos Yo dije me voy a tatuar la junta Como Arcángel Y yo ya Y yo no lo he hecho todavía No lo he hecho Pero la gente Mucha gente No, pero no hay sentido No, dejen de dar la explicación Oye, ¿Los intolerantes que son haters de envío? ¿Haters de envío? Una nueva especie ¿Lol? Los calles por mano Hay que ver Hay que ver F en el chat F en el chat Esa es la nueva que estoy imponiendo Estoy imponiendo Pero ganeo hermana Mi hija dice que no sé poner la frase No, si no No, pero están saliendo No, no, no están saliendo No, no están saliendo Están saliendo Están tocando Se llaman hija Papá, estoy mintiendo mal la frase Ahí no va Ahí no va el LOL ¿Por qué decir LOL? De repente digo LOL Y me mira y hace así Y con todos los compañeros Yo le quiero decir a la gente Y con Juliano aquí Que es real Es de verdad Todo lo que hemos escuchado él Hablado de su infancia Me voy a tatuar Bueno Lo que pasó Es que aquí Uno de los creativos por acá Que no lo voy a nombrar Ah Porque yo no soy hatred. Dijo, oye, tengo una idea genial. Brillante. Estuve leyendo, porque bueno, el documento. Estuve leyendo el récord guinez. Son como 500 tatuajes. 400 tatuajes simultáneos. Si superamos esto, somos récord guinez. Todos entusiasmados. Hagamos polerones. Hagamos vasos. Hagamos festival. Dos escenarios. Esto es malo. Esto es malo. Y dice este socio y el equipo que es más. Porque igual no se habían drogado. Entonces el equipo que estaba más lúcido dice. Puta, está buena la idea porque se inscriban 20, 30. Y te vas a tatuar con 20 o 30. Y es bonita la escena, la foto con 20 o 30. Llego, tiro la hueá, me tatuo. Pa quien se quiere tatuar, inscribanse. Pa, pa, ta, ta. Pum, pum, pum. 1200 huevos. Se inscriben 1200 para tatuarse la junta. Y ahora tenemos el medio problema. No sabemos cómo. Está hirviendo eso. Todo está reseco ahora. Y se inscribieron 1200. Y como se inscribieron 1200, estamos en un problema logístico. ¿No se les suena? No tenemos dónde tatuar 1200 personas simultáneamente. Estamos a ver. Claro. No tenemos dónde. Entonces tenemos un problema y queremos hacerlo con los 1200. Queremos con 1000 personas tatuarnos. Y estamos, la mayor cantidad posible, gracias. Gracias Rino. ¿Fue este tú el de leer? No, no, no. Entonces le quiero decir a todos ustedes que me voy a tatuar con 1000, 1200 personas. Y hemos estado buscando si hay una feria de tatuajes. Si podemos juntarnos 20 tatuadores. Que tatuen a unos 50 cada uno. No, no sé. Estamos en esa búsqueda. Y ya lo vamos a resolver. Pero apenas lo resolvamos. Si no podemos tatuar 1200, trataremos a 300. No sé. Yo me voy a tatuar aquí hermano. ¿Dónde duele más? No, perdóname. Yo soy así. La verdad es que todos los tatuajes duelen. ¿Pero dónde duele más? ¿Dónde? ¿Aquí? Me cagaste. Para que se vea también. Gracias hermano. Y el segundo lugar donde menos duele. No, es que tenía alternativas. Donde menos duele, aquí los brazos. ¿Ahí? Los brazos. Ya los brazos entonces. Donde más duele, menos. Aquí donde más duele, pero menos. Aquí me quiero hacer la junta. La junta. Entonces cada vez que coma pa, me la quiero hacer aquí. La junta. La junta aquí. Y acá en el dedo, festival la junta. ¿Tu película preferida? Starface. ¿Por eso me dicen Sosa? Sí, hijo. Porque en verdad ese es como el personaje más pulento. Si todos quieren ser Tony, nadie sabe que él fue el que le dio la mano. Bueno, fue el que le dijo, no me traiciones. ¿Cómo era Alberto Sosa? Alejandro Sosa. Alejandro Sosa. Alejandro Sosa. Y yo soy Alejandro. No Sosa ha sido, pero Alejandro. Y te pusiste Juliano Sosa por el cara cortada. Sí, hijo. Pero igual cara cortada tiene buenas frases en esa película. Tremenda frase. ¿Hablas bien inglés o más bueno? Sí, aprendí harto allá en Estados Unidos. O sea, si no sabía hablar inglés. ¿Tienes problemas? Sí, hijo. Sobre todo en Nueva York. En Miami hablan caleta español, pero en Nueva York hablan primero inglés y después español. Y ya cuando estaba preso, ya ahí el racismo es brígido, man. El racismo es brígido, mira. ¿Dónde tú te pusiste preso? En qué parte? En Morris County y en Broward County y en el Centro de Migración también. En Crom. Saludos para los cabros, ya no sé si van a ver, pero para los cabros de Crom que son gente pura inmigrantes, ilegales, que van a la deportación también. Ya. ¿Y la verdad es que tú te pusiste preso, ¿no te pusiste? En Morris County. ¿Y dónde? ¿Qué es eso? En New Jersey. ¿New Jersey? Sí. ¿Y cuánto te pusiste? Hice seis meses, siete, seis, siete meses y salí con probatoria de dos años. O sea, ¿y ese traje naranja y todo? Sí, no, ese era traje como beige, era raro, como beige oscuro. ¿Ahí leíste el libro? Ahí leí el libro, leí varios en verdad ahí, pero ese fue uno de los más como bacanes que leí. ¿Y después el otro? Después Broward County, que ese ya era en Florida, Miami y después yo al Centro de Migración. Sí, en verdad fue loca la hueá porque yo cuando salí de preso salí con probatoria de dos años y este, el 12 de julio que pasó, se me terminó. Como digo, está condicional. Ya. Que tenéis que ir a estar reportando todos los meses, te hacen exámenes de droga, todas las guau. Entonces yo estaba todo bien, pues todo bien y fui un día necesitado, me habían puesto el grillete. Cuando me fui preso después en Florida, me pusieron, salí de nuevo para la calle, pagué mi fianza y me soltaron con un grillete. ¿Un grillete? Es como una guau electrónica que hay que tener un GPS. Entonces estaba con esa guau en la calle y peleando el caso, pues entonces yo nunca, de hecho hasta el sol de hoy, yo no soy culpable de lo que me están culpando a mí allá en Miami. Entonces, ¿qué pasa? Que un día yo necesitaba viajar, no podía salir de Florida, yo necesitaba viajar y ir a Nueva York porque tenía una reunión con la gente de Spotify. Guau bacán, guau fío. Y justo era la parada boricua, la parada puertorriqueña allá en Nueva York, entonces también me iban a meter a esa guau. Hablé con mi abogada, le dije todo lo que estaba pasando, que necesitaba el permiso, que me hiciera ahí la segunda para pedirle el permiso a mi oficial de inmigración. Y la vieja me dice, ya, sí, pum, mandó un correo y dice que estaba todo bien, que los oficiales de inmigración dijo que fuéramos para allá, que no había ningún problema. Y me citaron para tal día para ir a pedir el permiso, como dos días antes de irme yo a Nueva York. Llego allá y me hacen pasar de los primeros. Y ahí al tiro dije, ya, aquí está loca la guau, que había la media fila. Y cuando un guau me vio con los papeles y me dijo, ah, pues ven, pasa el tiro nomás, pasa el tiro. Y llegué allá a las ocho, a las ocho y cuarto, a las ocho y media. Los guones me dijeron, no, ya estáis deportados, mira todo este récord criminal que tenía. Y le dije, sí, pero yo no soy culpable todavía, yo estoy peleando, mi probatoria la estoy terminando. De hecho, mi probatoria se terminaba el 12 y yo caí el 7. Entonces como que los guones ya sabían que yo al caso que estoy peleando lo iba a ganarlo. Mi corte era el 15, mi probatoria se terminaba el 12. Entonces, imagínate, se me terminaba la probatoria, terminaba mi caso y ahí quedaba finalmente libre. Ya no debía más casos, no podía hacer nada y ahí metía mis papeles para hacerme americano. Pero entonces los guones 7 me encerraron. Sabían que el 12 yo terminaba mi probatoria y sabían que el 15 yo tenía la última corte para votar mi caso desde que estoy peleando allá. Y los giles me mandaron a encerrar el 7 y ahí caí, ya estaba preso y ya después, por la visa, yo me fui con la visa waiver, porque la visa waiver no te da derecho ni a ver a un juez, ni a tener, nada, nada, a ser deportado, ni siquiera a pagar tu vuelo, sino que tenís que esperar que venga migración y te deportes. ¿Y cuánto ahí tuviste preso ahí? Allá estuve dos meses, dos meses y medio por ahí, con la guada de migración. ¿Y de ahí estuviste de migración y de ahí para acá? Y de ahí para acá, me vine en un avión comercial con dos policías, uno de cada lado. Pero regresaba por los buenos, no me dejaban ir a mear, nada. ¿Ahora cuando llegas? En el último asiento del avión, era el J-30 y algo, era el J-C, el avión. Tío, en el último asiento me llevaron. Y lo peor es que después me vine en un avión de chileno, pues entonces la gente me empezó a reconocer y los pacos se paniquearon, pues dijeron, qué guada. Como que tenía miedo a un rescate, pues si por eso me fui a escoltado. ¿Y eran policías gringos? Policías puestos. ¿Pero gringos o chileno? No, gringos, gringos, gringos. Y después cuando llegaba yo venía todo psicoseado. ¿Y la gente empezó a reconocer y los policías gringos? Se paniquearon, pues dijeron, qué guada. Si alguien más viene, vamos a tener que bajar del avión, porque... Pero si la guada viene volando, ¿cómo te vas a bajar del avión? No, no, antes de que saliera, guada. Me iban a tirar pago por la ventana. No, antes que saliera del avión. Es terrible el hombre. Entonces yo estaba para cagar, pues si yo decía, ya. No me iban a bajar, po, cojones. Ya quería puro irme, pues si ya estaba así goceado igual. Y gracias a Dios el avión, ya cuando llegaba el avión sacó las ruas del solo, ya dije, ya. Igual en el avión como que me tiré para abajo, me tapé con un gorro que llevaba. Para que no me viera la gente, pues si la gente me estaba pidiendo ese foto. ¿Y ahí te viniste? Ya llegué, ya aquí estando aquí. Los pagos todavía me entregaron a la PDI de aquí. Que los cabros... Al toque caché que ya que estás acá, pues porque... Bueno, hermano, bacán, llegaste, bueno. Hay cualquier gente que esperaste de afuera igual. Era un policía del FBI. De la PDI. Y ahí ya bacán, ya me di cuenta que estaba en mi país. Después de salir afuera a recibir el recibimiento de la gente, que fue bacán. Cualquier cariño, cualquier respeto. Y cualquier amor, me entendí. Amor de verdad, porque yo me fijo mucho en los detalles. Yo soy una persona que piensa rápido, entonces yo iba con un gorro. Y por ahí un loco me dice, hermano, regálame tu gorro. Y yo se lo iba a regalar, pues yo me lo estoy sacando. Y le digo, oh, no, no puedo, hermano. Porque es un gorro que me regaló mi hermano sin frío. Que otro cantante que está ahí en Nueva York. Es que es hermano mío. Y no se lo podía regalar si me lo había regalado él. Y le dije, no, hermano, no puedo. Y me lo devolví. Entonces ahí fue cuando dije en mi mente, ya aquí... ¿Aquí cómo me puede faltar el respeto? Me pueden quitar el gorro, me lo pueden robar así. O sea, pensando brígido. Y no, nadie. Nadie me sacó el gorro, nadie. Y eso que la multitud estaba brígida. ¿Y qué sentiste cuando saliste y viste toda la gente que estaba? No, loco, loco, loco. No lo podía creerlo. Yo venía a aterrirle, como te digo, el avión venía a aterrirle a Chacao. Venía a aterrirle así, ya. Ya, voy a llegar a Chile y... Pues sí, ya la voy a chocó, ya. Se estrelló. Y cuando me bajé y vi toda la gente así. Primero vi a mi mamá. Primero vi a Pablo. Fue el primer jugón que ella decía, ah, cuando abrieron la puerta así. Ahí estaba mi sangre. Después vi a mi mamá y ya después toda la multitud, la media zorra. La gente se volvió loca. Todos pasándose así por la reja esa que ponen ahí. No podía moverla. Hay mucha gente que dice que contrataron al Jere Klein para que te delonearas la salida. No, no. O sea, todo estúpido. Fue una casualidad. Fue una coincidencia, no. Fue una coincidencia. Sí, yo justo llegaba también él, pues llegó más temprano que yo. Claro. Pasó antes que tú. Sí, sí. Ahí me mostraban un video. Bueno, y saliste y toda la gente. ¿Tú sabés que la Junta Blues hizo una nota? Sí, sí, la vi. De hecho, que ha subido al TikTok. Sí. Hice un reportaje y hay un fan tuyo de Conce que vino a recibirte y por venirte a recibir porque era pega, güey. ¡Conche nomás! ¡Qué buena! ¡Wow! ¡Conche nomás! Oye, sabemos qué es lo que hacía el socio, ¿no? ¿No? Que nos escribas, hermano. O sea, si te fue a buscar, estás viendo el programa. Sí. Estás viendo en directo y todo. Estás viendo el envío. Amigo, de Concepción, escríbenos ahora ahí. Tú, amigo, que perdiste la pega por venir a esperar a Juliano. Cuéntanos qué es, compadre, qué es lo que… Cómo te podemos ayudar. Si eres animador, cantante. No, igual, pero nosotros aquí, si editáis alguna cuestión. No sé, si producís festivales, si hacís vaso, si emprimís polerones, si hacís hamburguesa. Mando un DM. Si tenías una línea de hamburguesa. Pero es que es loco que alguien pierda su trabajo por venirte a esperar, güey. No, y lo otro loco es que había gente que me mostraba los tatuajes porque tenían tatuados Sosa Mafia. Igual me dejaba loco y decía, hermano, ¿cómo te hacía esa güa? Ya lo vio. No, pero para ganar, cariño. Para ganar. Después ya como que lo sentís más fraternal. Decís, ya, este loco se trató así, güa. Es porque realmente me quiere o le gusta lo que hago. ¿Cómo nace el Sosa Mafia? Por eso, por el Sosa, por lo de Tony Montana y Mafia porque había muchos gang en eso entonces. Pues si estaba Chichigang, Juan todo, Juan gan todo, gan gan. Te dije, nada, la Mafia es como más seria. Es más serio, así que, más. ¿Tú te pusiste una pose César Ganta? Sí, ese era mi primer... Cuando quise cantar cuando era cabrón chico, César Ganta. ¿Fue tu primer nombre? No, era Baby Trap. ¿Baby Trap? El Pablo me puso así, parece, güa. ¿Baby Trap? Sí, güa, si yo antes de ir me alcanzé a grabar un tema con él que se llamaba Rancho. No grabamos un montón del VH y el coleado lo metió en un NP y uno quería, pero lo metió y ahí ya. Ahí era Baby Trap. Ahí era Baby Trap. Ahí era Baby Trap. Ahí dice Pablo Chile Baby Trap. Sí, porque en ese tiempo tenía barba, güa. De hecho me costó caleta para que me saliera la guau. No, me salía mi familia, nadie ocupaba, yo nomás, pues. Pero si las piñas, ¿no tenías tanto? No, porque lo que pasa es que aquí en el medio tenía como peladito y no me salía así, güa. Y me compraba todas las guas que pillaba, todo, todo, todo. Hasta que ya un día me empezó a salir, y ahí la tengo, la cuido. Siempre guay con tus cosas. Sí, güa. La barba, tu diente blanco ahí. Sí, güa. No, los dientes los tenía feos antes. Me echaba todas las cremas, aceite. Ah, qué guano me eché en la cara. ¿Estás crepado, güa? No, me hicieron una vez un guamio. Me echaste aceite de carro, de auto. También me eché un poco de aceite de carro. Me eché un poco de aceite de carro en la cara. Yo empecé a comprar un peine, güa. Peínate, peínate, peínate. Y así, hasta que un día, un pelito. Otro pelito, otro pelito. Y después iba a la barbería. No, hermano, no me voy a tocar aquí, güa. Que después no me vas a salir de nuevo. Protección policial. Un día en la depresión, en la ola, me afeité, y me veía a aterrirle, cabrón, chico. Y fue el día que repté. Por primera vez, me mudaba de un cuarto a una casa, y tuve que ir a ver a la señora a la casa, así, sin barba. Y me veía a aterrirle, cabrón, chico. ¿Por eso te puso baby trap? Sí. Porque tenés cara de cabrón, chico. Sí, cara, de niño cuando me afeito me parezco cabrón, chico. Si tengo 24 y me veo de 18 y me afeito. Ay, por eso te dejas irla, para poner un poco más de edad. Sí, seriedad, seriedad. Bueno, sabés que en el sur que aquí te pago es lo que te... No es broma, pero de pago sí, pues. Si es que aquí te pago... Por favor, desmiéntame a la gente del sur. Ahí vaya a ver. Eso es lo que le da... Ah, menos mal, ya me salió, chico. No, ya está. Oye, tengo aquí mi Coca-Cola. Aquí tenemos nuestra Coca-Cola retornable sin azúcar. Le agradecemos a Coca-Cola, la retornable. Es fácil, la lleváis al almacén antes del almuerzo ahí. Pateándola con la rodilla. Apagáis solo el líquido y después pum pum, te venís con la rodilla. Por la reja. Maravillosa Coca-Cola sin azúcar retornable. Y tenemos una pregunta para ti. ¿A qué artista retornarías? De la época que sea. Puede ser el artista que quiera. ¿A quién retornarías? Sí, sí. No importa de qué país, de qué nacionalidad. ¿A quién pondría otra vez de moda? ¿A quién pondría de tendencia otra vez? De los años que fueran. Oh... O sea, aquí está hasta Michael Jackson, hermano. Cualquiera, el que quiera. No, yo sé, yo creo que... Tupac. ¿Tupac? Sí. Mira. ¿Peliroso culiado? ¿Tupac? Sí. O a notorio. Ya que está en Nueva York, allá en Nueva York a ese culiado le tienen caleta de mural así por todo. Impresionante, ¿no? Sí. Era brígido el respeto. La otra vez leía que una de las puleras más vendidas. Sí. Con la imagen de Tupac en Estados Unidos, una de las puleras más vendidas. Como en México la de Don Ramón. Salute. Hermano. ¿Habrá así vos? Ahí sí, otra cosa. Se me ha calentado de los ciegos. No, porque... ¿Estoy bien? Ah... No, oye, hermano. Estoy bien, estoy bien. ¡Ursu! ¿Cómo? Ursu. Ursu. Este güey no es tan güey de querer poner arsu. Conocí a Ursu, ¿no? Los productos. Arsu. Ursu. Eso. ¿Se viene por dinero Remi? Sí, se viene por dinero Remi. Ahora que yo estoy en Chile se va a hacer más fácil porque lo estoy haciendo con talentos nuevos, entonces... Ya estamos... Ahora estoy hasta las tetas, tengo cualquier pega. Pero se va a dar y lo voy a hacer. Vienen altos Remi igual que me han metido mis compañeros. Vienen altos discos. Viene Finalmente Libre también, que es un disco que igual... Viene temas de allá, más temas de acá. Hay buenos featuring ya con todos los cabros, todos los amigos. Va a estar bueno. Y viene el show también, pues Finalmente Libre el show. Finalmente Libre. Sí, güey. Es que primero tuve Finalmente Rico. Sí, güey. Finalmente Rico. Finalmente Libre. Y para los premios en la Junta, tenemos que hacer un show Finalmente en la Junta. Sí. Podríamos ponerle a hacer el capítulo, ¿no? Finalmente en la Junta, Ursu. Oh, Finalmente en la Junta. Está bueno. Finalmente en la Junta. Tiene un... Ahí está. Vendemos esta... Ahí está. Tu película de profetía, Scarface. Scarface. Sí. Y la segunda... Chotas. Chotas. Chotas, hermanos del crimen, así se llama. ¿Cuál es esa? Es de unos jamayquinos. Pero es buena. Charles. 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 ¿Quién trabajas ahí? El hijo de Bob Marley. Kimani Marley. ¿Y de qué se trata? De unos ganders. Ah, ¿te gustan las películas de ganders? Sí. ¿Cuatro mejores películas de ganders? Párate. Ah, usted nos puma. ¿Cuatro mejores películas de ganders? Ganders en su magnitud. Ganders americano, Goodfellas. Ganders americano, Dancer Washington. Sí. Goodfeller, Padrino. Sí. ¿La 1, la 2, la 3? No, la 1. La 1. Cara cortada. Cara cortada. Pues hay varias. ¿Y Shotas? Shotas también. ¿Ya lo dije? A mí me gusta El Padrino. Uno. Buenos Muchachos. Buenos Muchachos. Dos. ¿Sí? Scarface 3. Carlitos Way. Hay uno que es del Pinta Casa. Se me olvidaba cómo se llamaba. De unos viejitos que decían que pintaban casa, pero mataban goones cuando decían que iban a pintar casa. Hay algo así. ¿El irlandés? Sí. ¿El irlandés? Sí. ¿El irlandés? Todo lo que soñaba, todo lo que estoy viviendo. Sexo, fama, droga. Pero no estoy contento. Sí. Son tantos pensamientos maleados que a veces siento que una nueva generación a puras pescadas tiempo. Sí. 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 Porque a lo largo igual uno canta las cosas que, no sé, igual aunque la gente diga que no, como que igual sí influencia por la música que escucha. Entonces, yo estoy consciente de que mi música no es para todo el mundo. No es para los niños, por ejemplo, aunque sé que también la mayoría de los niños son los que nos escuchan a nosotros. Pero ahí uno siempre trata de hacer buena obra para remediar, reparar las cosas malas que uno hace. Es que tampoco es una cosa mala si yo no estoy incitando a la gente que haga cosas malas, sino que, como se puede decir, como que aprendan a sobrellevar las cosas nomás. ¿Me entendí? Que se identifiquen. Ese es mi fin cuando hablo igual las canciones. Pero aquí tú sentís que tampoco es el camino. No, no. Me encantaría. O sea, ¿has tenido todo esto? Te digo, lo más lamentable de todo esto es que, por ejemplo, si yo me pongo a hacer música, quizás, no sé, porque no hable de maleanteo, no hable de drogas, no hable de armas o de esto, lo otro, no voy a vender. No conozco ningún tema que esté vendiendo y, por ejemplo, no sé, un pop y eso, pero yo no soy de ese estilo. Este soy yo, esta es mi esencia, esto es lo que siento y esto es lo que... Este soy yo. Esta es la voz que yo saco por mi gente, que es como yo, ¿me entendí o no? Pero aquí igual hay un vencedor porque hay una reflexión, por lo menos. Tío, que igual el dinero no lo es todo. Es que es loca la guada, hermano, porque cuando erís una persona pata que no tiene nadie, un día para otro lo tenís todo, como que te dais cuenta de lo vacío que es el dinero, a pesar de que nosotros nos desvivimos por él, pues nosotros nos sacamos la chucha por esa guada, por el dinero, pero te dais cuenta al final del día que no compras la felicidad, pues es verdad. Siempre yo decía, ¿cómo no vas a comprar la felicidad? No te miento. Yo estoy contento, tengo mi familia bien, hago lo que quiero, ¿me entendí? Si me quiero comprar algo, me lo compro. Pero al final del día te sentís vacío, te sentís como... Como que te ponía... Por ejemplo, personas como yo que piensan rígidos, yo empiezo, chate, hueón, quiere algo de mí. Después, oh hermano, tenís para prestarme una boneda, todo el mundo te llama así, todo el mundo quiere algo de ti, entonces se siente... A veces me gustaría ser el pobre de antes, que nadie me llamaba, nadie ni una guada, pero tampoco quiero vivir como un pobre. Entonces cuando tú tenís plata, creáis ese como que... Descubrí ese mundo en tu cerebro que es el que desconfía de todo el mundo, que es el que chate, hueón, que pensáis rápido de todo el mundo, ya que voy a querer este mundo, ¿entendí? Aparte que igual en mi mundo, a veces los mismos hermanos en la cana que te llaman, y a veces te llaman para poder pedirte una boneda, y uno no se corretea porque yo sé lo que es estar ahí, ¿me entendí o no? Pero a veces a mí cuando yo estoy en cana, a mí nadie me condena, hueón, hueón. Y yo sí soy el que les manda a todos, pues yo sí soy el que, hermano, yo me preocupo de tu familia, de tu hijo, no te preocupes, hueón. O sea, aquí hay un hermano opulento hasta el final, no más hasta que choque el agua. Pero cuando yo estuve en cana y todo eso, nadie me ha ido, hueón, hueón, entonces fuimos igual por ese lado. Lo mismo con las mujeres, como que a veces no encontré el amor verdadero, ¿me entendí o no? Aunque pueda tenerlo contigo, no sé, es que igual uno es hombre, yo tengo 24 años, entonces como que hay hueones de mi edad que no los pesca, no los pesca, son hueones feos. Entonces, no sé, yo no digo que sea el más lindo tampoco, pero ya cuando me llegó la fama, la plata y todo, ya como que las mujeres igual te empiezan a mirar y al final del día, vos sois de carne y hueso, eres una persona que te tentaipo, más con todo lo que está pasando, ¿me entendí? Es difícil, yo como que hay una etapa que hay que madurarla, que hay que vivirla, ¿cierto? Yo no soy de esa onda, pero... No, pero me imagino que quizás tu año, mozo, ahora... Pero respeto por el animador, hombre. Ahora ustedes... Ahora ustedes deben tener su pareja y ya usted está serio, pero quizás... No, siempre he sido serio desde muy chino, Niño, pero yo te entiendo que hay mucha gente que se acerca por interés ahora. Sí, wey. Y esa cuestión también te hace caldo de cabeza. Es que sabes lidiar, esto es como un ajedrez, ¿me entendí? Te llaman por teléfono y decís, puta, si la verdad es... Sí, wey. A mí me llamó Don Francisco hoy día. Ay, te pidió una moneda. Yo dije que me iba a pedir unas monedas. Oye, ¿de verdad que no puedo hablar algo así o de verdad? No, Pato. Sí, hermano, entonces... Si, pues, hermano, porque no fue fácil. Nadie me lo regaló, entonces igual... Te cuesta, Pato, Pato, para estarlo regalando. Aunque igual ese es mi error, porque yo a pesar de saber todo eso... Aún así lo hago. Ayudo a todo el mundo. Y a veces eso me dice mi mamá y mi familia. Me dicen que vos ayudáis a todo el mundo y nadie te ayuda a vos, Pato. ¿Me entendí? ¿Le puedes dar tu teléfono para llamarte? Sí. Sí, puede estar, Pato, de los primeros. Para ofrecerle mi mano y de corazón, sin... Sin esperar nada de cambio, pero ojalá que cuando esté mal te ponga yo, Pato. Lo que pasa es que a veces a los mochucados igual hay que oír, si no te acordáis cuando... Si, yo. Yo tengo la mixto, yo un tío... Estoy vendiendo un anillo, ah. Para que acá hay el festival. Cerramos aquí, ah. Gracias, Juliano. Oye, eh... Cuando estaba empezando a pegar después de la canción con Arte Elegante y todo... Yo te escribí y te escribí un chorizo... Yo creo que una... 42 líneas. Oye, está riendo a mí también. Me dijeron que no se iba a reír. Te escribí, hermano, por Instagram como... 50 líneas. Y se los muestro a los chiquillos, le estoy escribiendo a Juliano para que... Venga a la junta, pegamos una junta. Y digo, ah, es terrible, weán. 50 líneas. Escribe el más corto y reducí. Ah, entiendo. Hola, Juliano, soy Julio César. Sí, yo me acuerdo. Te escribí el medio chorizo, weán. Sí, me acuerdo, César. ¿Tú estáis preso? Sí, yo. Estaba preso. Y no me contestaste, no contestaste. Te dijiste haber dicho, ya, me corta este, weán. No lo invitemos más. Y no me contesté. Y te volví a escribir, segundo. Y cuando escribí la segunda vez, me dice el chique, no, es que si Juliano está preso, weán. ¿Cómo te vas a responder? Perdón, ¿en Estados Unidos adentro de la cárcel no hay celular? No. En la federal, sí, pero... ¿Pero así cuando los presos no andan con celular y todo como aquí? En la federal, sí. Sí. Una cinta a la telefónica. ¡Ay, Giorgio Yasson! Me voy a ir pasando unos computadores. Es decir, en la cárcel en Estados Unidos, cuando entran, ¿no hay celular? Sí, sí hay, pero son caros ya. Bueno, en la cárcel que estaba yo no había, porque ese era un caño. Pero en la federal ya, y son caros. Hasta 100.000 dólares un iPhone te puede costar en Canadá. ¿100.000 dólares? Sí, yo. Pero ya, pero no andan haciendo estafas, pero no tienen iPhone para hacer estafas. No, es que la mayoría son hueones magnates, culiados. Que andan allá por... Extraditados de Colombia, hueones de Puerto Rico. De hecho, en la cárcel, como que la cárcel culiado también es terrible inútil, porque allá donde te juntáis con todos los criminales del mundo, donde conocí a la mayoría, después te juntas en la calle, y se ven, hue, hermano, estoy en cana con vos. ¿Entendido, no? Como que la cárcel culiado, vas a tenerle hueón. Yo te escribí, hueón. Te escribí dos veces, pero tú pareces que no tenías el celular. Nunca me contestaste. No, hueón. Y yo así, ah, nunca me contestó. Y ahí me dice, no, señor Iván no está preso, está cumpliendo... Esta cuestión todo. Y un día, aquí en plena pandemia, nos vamos a Pucón. El 12 de julio. ¿12 de julio? ¿Cómo te acuerdas ahí, hueón? Porque ese fue el día que salí, hueón. O sea, ese día no... No se me ocurra nunca. ¿12 de julio? ¿Junio fue, compañero? ¿Julio? ¿12 de julio? ¿12 de julio el 20 de julio? Con él estaba preso también, sin mi amigo. ¿Nos vamos con Diego? No. ¿Con el John Cistern? Ah, mi compañero que está allá. Ñuñuñuino, pulento. Ya, po. Y resulta que ese día nosotros... Era pandemia acá, po. Cuarentena y todo. Y nos sale la entrevista con Pablo, con Polima, con... ¿Cómo se llama este hueón en español? Aaron Piper. Sí, sí. Y vamos a Pucón, po. Nos vamos con la Atenea, nos vamos todos. El avión, fa, pa. En ese tiempo no iba bien, po. Viajamos en nuestro jet. Contemos la verdad, po. Ahí vendíamos los vasos a 7 lucas. Ya, po. Y ahí en ese momento que estábamos bien, contratamos nuestro jet privado. Aparecíamos así como contra cara. Todos con los airs permeados. La Atenea tocando música en el aire. Aterrizamos en Temuco. Pum, nos bajamos. Nos están esperando las limusinas. Eran Hammer, ¿no? Creo que eran. No, eran Suburban. Nos están esperando las Suburban todos. Y nosotros, fa. A grabar a Pablo, a Polima y al weón este. Al español. Y cuando vamos en la Suburban, yo iba así, pa. Y de repente, tenía apagado el teléfono. Lo prendo. Y eso era. Pip, pip, pip. Y yo digo, oh, qué weá será. Llegando con sueño todo. Y erais vos, güey. Ah, buena. Y me poní, oh, buena. J.C. Soy Juliano Sosa. Acabo de salir de la cárcel. Sí, sí, sí. Está pronto. Compita cuando quiera. Véngase para acá. Grabamos la Junta y todo. Y yo te pongo, hermano. Estamos aquí en Pucón. Voy a grabar al Pablo. Sí, sí. Y después Pablo me llamó en la noche, güey. Y ahí están los tres. Estaban los culiados ahí. Y ahí yo te pongo, hoy vamos a estar grabando la Junta. Sí, sí. Vamos a tratar de llamarte y todo. Sí, sí. Y después, ya había pasado mis mensajes como cuatro meses, cinco meses mi mensaje ahí sin contestar, güey. Sí, sí, sí. Y en ese capítulo, si usted lo puede revisar ahora, y ahí te llamamos del capítulo y todo, y ahí pueden ver la llamada y todo. Y ese día para ti es inolvidable, güey. Sí, güey. Fue bacán ese día, güey. ¿A ti salía a qué hora? A las nueve y media de la mañana. Ya. Por caray, ¿no? Sí, güey. La mamá de mi hija, amigos, familia, de todo. Toda la gente. Grabé su video también. No, fue bacán. Mi hermano, el parce, que me hizo la bienvenida bonita igual, el Ciflí. Me fue a buscar en Subán, así como esas Mercedes, las que tienen como fulgones, pero bacanes, los que tienen pantalla. Y me tenía sorrumpidita igual, nada. Se ponía mi hermano con él, súper agradecido. Él fue una de las primeras personas también las que confió en mí. Y para mí él es como un ejemplo a seguir también, porque él también es una persona que está hundida brígida en la calle, o brígido, brígido en la calle, entonces la música ha sido una salida para él. Y él me dice que fue gracias a mí, güey. ¿Y ahí te fuiste a un hotel? Ya me fui a un hotel, pasé de la noche. Y ahí ustedes me llamaron porque estaba allá, eran como las 3 de la mañana cuando me llamaron, chico. Ni nos digáis. Ni nos digáis. La otra parte de la historia no te la vamos a contar. Te vamos a contar esa historia nomás porque llegamos en J y nos fuimos en carrería. Quiero pedir un aplauso para Juega en línea, que entra a la junta. Juega en línea. Quieres jugar seguro, quieres jugar entretenido. Juega en línea. Es espectacular. Y tengo mi fichita de Juega en línea. Una ficha. Increíble. Porque una ficha como Juliana y una ficha como acá. Jay-Z Liano y... Jay-Z Liano. Ahí está A.T. Liana. Somos todos aquí. Y te voy a proponer un juego. Vamos a ver. Te voy a tirar una fichita aquí. ¿A qué artista le voy a decir a los que vienen? ¿De los que vienen? Sí. O de los que hay conocido, que son más nuevos y todo. Los primeros yo creo que los romanos. Esos son hermanos míos y siento que son... ¿Los romanos? Sí. El Draco, el Giuliano Schiff. Todos los fellows. Todos los que andan para allá. Son talentosos esos cabros y se nota que... ¿Por qué lo llamáis los romanos? Porque de la Roma Gan, po. Así le dicen a los romanos, po. ¿Roma Ganos? Sí, los de la Roma Gan. Son talentosos y... Sí, van para allá. ¿Quién está ahí Drago? El Drago, el Giuliano Schiff, el Fellow. Hay varios en verdad. Hay cualquier gente. Son un caleta, entonces por eso... Ya. Los romanos. Los romanos. Que teníamosle un turo porque son altos. Sí, son altos, son altos. Sí. Juega en línea así, es generoso. Jajaja. Juega en línea, es generoso. El otro, yo creo que el Piero y el Nene de Oro. Son buenos, buenos artistas talentosos. Piero y el Nene. Piero y el Nene. Ahí tenéis. Los romanos. Piero y el Nene. Sí. Otros fichitas, sí. Hay otros. Que vengan por ahí, sí. Hay varios, po. Hay varios, varios. ¿Por qué tú estáis haciendo el por dinero que querías hacerlo con gente más? Sí. De ese tipo está el Kid Baby. Kid Baby, que es mi sangre, mi hermano chico. Kid Baby. Sí. Voy a estar kid, ¿eh? Kid Baby. De hecho, ese fue uno de los primeros fanáticos brígidos que tuve. Y después con el tiempo nos empezamos a hablar y ahí después vi que él cantaba. Y también ha tenido... Es que me gusta esa gente que ha sido paquia. ¿Me entendió? No, no. Que ha sido como uno que le ha costado, po. Sabes lo que es valorar algo, lo que ha valorado una amistad, una lealtad, un consejo. No son buenos agrandados. No son giles que, ah, ya me la sé si no me digáis a la gente que te escucha, po. Y como yo, yo también escucho. Si hay una persona que sabe más que yo, yo tengo que escuchar. Entonces, por eso me gustan estos curiosos. Ya. Entonces, Juliano Sosa, aquí, por encargo de Juega en Línea, le pone ficha a Los Romanos. Piero. Piero. Nene. Nene. Y Kid Baby. Y Kid Baby. Sí. Estas son tus fichas. Voy a ello, voy a ello. Eso. Juega seguro, juega en línea. Además, tenemos un código La Junta, que estás viendo en pantalla ahora, acá. Ahí. Código La Junta. Ahí, sí. Ahí está. Está perfecto. Por acá. Código La Junta. Acá. Anda, ves tus manillas. Sí. Ah, las tenías candida. De puro jugar en línea. Yo estaba así. Yo estaba así. Y dije, juega en línea. Ah. Te veo, ¿no? Es verdad. Tienes manillita. ¿Tú tenías una de estas? Sí. Pero estas, esas son de elástico. Son italianas. Están bonitas. Te regalos, hermano. ¿Cuál te gustó? No, no quiero. Hermano. No, no quiero. Mira, esto. Esto. Este es mi regalona. Este es mi regalona. Fue la primera que tuve. ¿De verdad? Sí, hermano. Sí son de oro, pero como yo usaba siempre estas elásticas. Ve. Y un día caché y dije, oye, ya hay de oro. Sí son italianas. Y la cuestión, sí. Ahí el tío me la chonillo, hermano. O sea, todo esto estúpido. Pero de verdad. Pero weón. Ya, me hago corte. Ahí está. Me hago corte. Se la regaló el JC que lo hicieron. No le voy a dar el anillo así. No le voy a dar el anillo así. No, estáis locos. Estoy locos. Si yo no uso anillos. De verdad. Está bonita. Este corte en serio, yo no uso anillos. Gracias. Y esta fue la primera que tuve. ¿Viste? Que yo tampoco tengo tantas cuestiones que no. Pero no, no. Pero tuve que usarla de repente. Sí, la vas a usarla. Una gran cosa, pero elástica es chora. La junta se escribe junto. Código la junta, todos juntos. No lo escribas separado. La. No seas weón. Eso, gracias. Ahí está. La junta, todos juntos. Vente al código la junta y va a ganar mucho. Juega en línea. Se metió en 8 programas. Y va a estar hasta el año 2074. ¿Por qué 989? 898. Corta. Edítalo, edítalo. Todas las semanas seguían. Iba también. Todo para hacerte reír, hermano. Claro, claro. Ya sabíamos. El 898 porque cuando nací. ¿Por qué 898 no va a ganar? El 898. Yo nací el 8 de agosto. Hoy día. Hoy día. Nací hoy el 8 del 8 del 98. Por eso 898. Como hoy día. No voy a creer. ¿Qué pasa? Por favor, Ursu. Tu. Ahhhh. Ahhhh. Hoy día es jueves 10. Estoy cumpliendo esos par de días. Bueno. Entonces una cuestión así. Permiso. ¿Vamos todos juntos aquí? Sí. Tres deseos antes. Mira. Estoy aquí haciendo la cuestión. Este programa tiene una característica única. Los deseos se cumplen. Acá. Todos los deseos que la gente ha pedido se cumplen. La Atenea, en su capítulo, uno de sus deseos era tocar en el Bronx. ¿Cuándo te vas a tocar, Rapun? Mañana. Hoy día. Magic en el beat quería grabar con David Yanke. Se le cumplió. Lo tiró en la caja y se le cumplió. Y todos así los deseos se han ido cumpliendo. Yo dije, un día voy a regalar la pulsera que más quiero a Indiana Sosa. Y se me acaba de cumplir el deseo, compadre. Muchas gracias. Así es que le cantamos primero, ¿no? Para que penséis los deseos bien porque se te van a cumplir. Cumpleaños feliz, feliz, feliz. Te deseamos a ti, a ti, a ti. Que nos cumpla feliz. ¿Deseo, hermano? ¿Lo tengo que decir o vaya? Para ti. ¿Algún deseo musical? ¿Qué se puede decir? Que los vayas bien, que los vayas bien, no más. Nada, nada, todos. Todos puedan pegarse, que todos sean millonarios. ¿Es de verdad utilidad? No, pregunto porque no quiero seguir pasando vergüenza. Comamos un pedacito, ¿no? Su bajón acá. Estoy cortando los pedacitos muy grandes. Choco, choco, hermano. Estamos tan mal estado, ¿no? Hay algo que me quieran decir. Que alcance para todos. Somos como 100 acá vos, compadre. Queremos que, antes de comer tortitas, ¿tú sabés que aquí todos hacen su cuadrito? Sí, yo lo practiqué. ¿En serio? No. Mira que tenemos aquí a tu compadre, vos. Pobrito Chile. De John Sister. John Sister para J6. King Savage. King Savage en la caja. Ahí está. Tío Jonas. ¿Ah? Pula esto es mi sangre, bueno. Que hizo ahí la canción contigo. Mira, pura gente que ha tocado contigo. Pura ficha. Pura ficha aquí. Pura ficha. Y aquí tenemos tu... Mi cuadro. Tu cuadrito aquí, hermano. Bueno, hermanito. Aquí estamos, compadre. El médico de arte. Juliano, van a estar las primeras juntas, ¿no? Si me invitan, sí. Si te invitamos. Sí, yo. Ahí vamos estando apoyando. Ahí vamos estando apoyando. Quieres decirle algo más a la gente que ya está en Chile. Sí, ya estoy en Chile, se vienen muchas cositas. Viene por ahí mi disco Finalmente Libre. Viene por ahí el shock también Finalmente Libre. Estén pendientes que vamos a romper y espero les guste. Gracias a la gente de la Junta, al compa JC también por abrirme las puertas. Esta es tu casa, ¿verdad? Esta es mi casa, hermano. ¿Eh? Esta es mi casa. ¿Cuánto vale una casa? No, no sé, hermano. ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido bien? No sé. Te ha ido bien. Esta es mi casa. Esta es mi guincho. Esta es mi perrita La Lanquita. Son mis muebles reales. Estos son mis amigos. Esto es todo real. Esa es mi pulsera. La va a guiñarla todo el rato. La comprende Princess Joya. Los amo. Voy a tener que reponerla porque no te la voy a quitar, hermano. Para que la gente sepa que no se la va a quitar y que cuando lo vea en un show, la va a tener en la puerta. Eso, hermano. El cariño de todos nosotros porque la anécdota es bonita de haberte querido invitar hace más de dos años, casi tres años, de haberte escrito, que hayan pasado cinco meses sin respuesta, que no hayas respondido el día que saliste, que te hayamos tenido en esa junta, y que después de vuelta a Chile, tu primera entrevista a grabar, nos la di a nosotros. Para nosotros tiene valor. Gracias, hermano. Igual si para mí esto era como un sueño, igual pues si veía a todos mis colegas aquí, pasando por aquí, por esta casa, por esta mesa. Mi mamá se muere por ti. Bueno, es como para acá, hermano. Agradecido. Salud por ahí. Agradecido. Gracias por ver el video.